¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Llegando al viernes, ya uno ya viene con... Encima que tengo dos neuronas, una renga y la otra que está con alzheimer. Ah, o sea que hoy jueves ¿con cuánto estamos funcionando? No, 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 no. ¿Ni la mitad de una? No. Eh, tampoco. Bueno, bueno, uno llega a cierta edad en donde ya... Claro, o sea que mañana viernes cero. Totalmente en blanco la mente el año y mañana viernes. No, lo hice, sí. Y el sábado y el domingo soy un ente. Ah, jajaja. Pero bueno, y recuperás para que las neuronas estén todas... El domingo como que sí, hay una explosión interna y vuelvo a tener las dos neuronas que tengo. Es difícil, es difícil. Las vuelvo a recuperar y largo. Bueno, con esa poquita neurona que te queda, ¿me podés contar la Argentina secreta? ¿Estamos en condiciones? Absolutamente. Y es una historia que a usted le va a gustar. A ver, un poquitito tenebrosa. Pero tiene que ver con el amor. Y cuando si tiene que ver con el amor, lo oscuro se va. Sí, siempre es más importante. Siempre es el tema del amor. Qué lindo. Nos vamos a ir a Buenos Aires, allá lejos y en el tiempo, y le vamos a contar la historia de María Luz o Luz María. Y mire con qué arrancamos. Ay, ay, ay. Mire con qué arrancamos, Luz María García Belloso. Era hija del escritor García Belloso, quien fuera precursor del teatro argentino, entre otras obras, El Barrio de las Ranas, El Tango en París. Bueno, también llegó a ser presidente de la Casa del Teatro. Y estamos viendo esa cripta con el nombre de su hija, Luz María Belloso, García Belloso. Y estamos viendo esa imagen, que esa imagen nos va a traer la historia. Luz tenía solo 15 años cuando murió, murió de leucemia en el año 1925, siendo única hija, imagínense, el golpe para la familia. Pero más lo sintió su mamá, que había depositado todos sus sueños y anhelos en su hija. Tal fue ese dolor, Mechi, de la madre, que consiguió un permiso especial, escuchá, ¿eh? Realmente el dolor, ahí estamos viendo el papa, el dolor es tremendo de una madre. Y 15 años, imagínate, tenía. ¿Eh? 15 años tenía nada más. 15 años tenía ella, sí. Bueno, que consiguió un permiso especial la madre para poder dormir en el cementerio. Ay, pobrecita. Tremendo, ¿eh? Triste. Al lado de la cripta donde estaba enterrada su hija. Bueno, ahí pasó varios meses durmiendo y llorando en un pequeño lugar, del otro lado de la pequeña reja de la bóveda. Y todos decían, por aquel entonces, que la madre no dejaba descansar en paz e ir definitivamente del mundo terrenal a su hija. Y ahí empieza la historia. La cuestión es que corría el año 1930 y un muchacho de la alta sociedad de Buenos Aires cruza la esquina de Ascuena de Vicente López, justo atrás del cementerio, y ve sentada a una joven con un vestido blanco que abrazaba sus piernas llorando. Entonces el muchacho le extrañó la situación, se acercó, le habló y le alcanzó un pañuelo. La línea de lánguida figura y cabellos negros fascinó al muchacho por su belleza enamorándolo a primera vista. El joven la invitó a tomar un café para consolarla y para conocer más de ella. Le preguntó cómo se llamaba y ella le respondió, Mi nombre es Luz María. Tú eres desde ahora la luz que ilumina esta noche oscura, le dijo él. La cuestión es que el muchacho enamorado, mientras se sacaba el saco y se lo apoyaba por arriba de los hombros, y la joven temblorosa le regala una hermosa sonrisa, caminan del brazo, los dos cruzan la plaza y van a un café que se llamaba La Veredita. Ese café hoy es La Biela, el lugar donde van a tomar café los porteños. Y allí charlaron animadamente por varias horas. De repente la muchacha empezó a decir, me tengo que ir de la mesa, me tengo que ir. Y el hombre la vio como apurada, me tengo que ir, me tengo que ir. Y ahí se levanta apurada y le tira el café arriba del saco del joven. Y se va corriendo, cruza la plaza. La cuestión es que la joven corre por los jardines de la plaza, alvear, y a dónde va. Al cementerio. Y ahí se desvanece su imagen. El joven enamorado que seguía sus pasos tan solo unos metros llegó al gran recado del cementerio. O sea, él vio todo eso, él llegó a ver todo eso que se desvanece. Claro, claro, y corre al cementerio, desesperado empezó a golpear las rejas, buscando un lugar por donde había ingresado ella, y no encuentra el lugar por donde había entrado. La cuestión es que hizo tanto ruido que el cuidador del cementerio, alterado por todos los gritos, dice, ¿qué está haciendo, hombre? Déjenme entrar, busco una dama que entró aquí. El joven le contó toda la historia y le dice, me dijo que se llamaba Luz María. Y el cuidador del cementerio gritó, ¿Luz María? Entonces le abrió la reja, el joven corrió, ¿y qué encontró? El saco que él le había dado, manchado con café, que estaba apoyado sobre esa imagen que vemos ahí. El chico no veía lo que había debajo de la imagen. Cuando saca el saco, se da cuenta que esa imagen grabada era de la mujer con la que él había estado. Bueno, la cuestión es que el joven huye, horrorizado. Algunos dicen que enloqueció. Lo cierto es que entonces se cuenta en el cementerio de la Recoleta la historia de la dama de Blanco. ¡Qué historia! Me encantan estas historias. Viste que, no exactamente igual, pero se han contado historias así parecidas. Bueno, y ahora estás contando vos cuál fue el origen. Porque, viste que uno siempre escuchó de esas chicas que eran tan así misteriosas, que después dejaban la campera. Sí, hay muchas historias que tienen un desarrollo parecido. Sí, por eso me acordaba cuando te escuchaba. No sé si el imaginario popular las incluye a todas de las mismas maneras o si realmente existieron. O si existieron. Bueno, una historia que encierra un poco la parte trágica, por supuesto, de la vida de esta chica que con apenas 15 años muere. Pero hay una historia de amor también. Gracias, me encantó lo que trajiste hoy. Nos vemos en un ratito.